No lo busco, solo lo produzco Si ya lo veo, juro que lo deduzco Como un balonero que se ahoga en el atlántico Sin perros no sume a los ataques de pánico ¡Shit! ¡Mendez! ¡Sin la ver! ¡Nunca dormina! El camino al lado, solo el paquilo camina No puedo ir a avanzar cuando nada se lo miras Es más, amor, fácil, sueño, suerte, contamina Uno, dos, 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 uno y mi compañía sombría La oscuridad y yo matrimonio a este fin de mesdía Me siento bien, justo en otoño, porque veo morir la vida Seguiendo de mal no me asunto, gordos, monos, reventí ¡Mendez! ¡Shit! ¡Mendez! Como me gustaría poder entrar al edad Intoxicándome sin ser todos los buenos que hayas Sancidas con mi depresión, atacar y poner vachos Así yo vivo si yo ser apocalíptico Y como un libro tengo como mil críticos Encadenó tortura a cualquiera que se haga el mítico Con el eno lírica genero derrame cívico ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!